El problema de la deuda, el déficit, es un problema que se está tornando sumamente serio. Un déficit que lo hemos tenido en los últimos años históricamente alto, en una época turbulenta. Estamos hablando de 609 mil millones de pesos los requerimientos financieros del sector público y sabemos que estos endeudamientos significa que va a haber nuevos impuestos en el futuro, en los próximos años, o va a tener que haber nuevos impuestos para pagar estas deudas. No hay de otra. Solamente con ingresos tributarios es como se pueden pagar las deudas. México ya va, a diferencia del tope que había planteado Agustín Karsten como tope máximo del 44% del PIB, antes de que se prendieran las alarmas y los focos rojos en el endeudamiento. Ahora vamos en 47% y amenaza para seguir subiendo y llegar al 50% y hacia el final, a este ritmo, llegaríamos al 60% en el 2018. Algo que nos preocupa muchísimo. El planteamiento es acabar con ese déficit en dos años, que reduzcamos esos 609 mil a 305 mil millones de pesos, a la mitad el déficit, para que en el próximo año tuviéramos equilibrio en las finanzas. El otro punto importante es el eliminar la posibilidad de deudas ocultas. Hacienda puede registrar en este concepto de inversión de alto impacto, deudas como Pemex, Comisión Federal de Electricidad, entre otras, que es muy muy importante para la información que se genera en el país, que tengamos el concepto de un déficit total, que incluya todos estos conceptos, porque sabemos que la deuda total va incluyendo estos organismos, va a superar los 800 mil millones de pesos. Establecer que todos los ingresos se destinen íntegramente a reducir el endeudamiento, me refiero a los ingresos extraordinarios que salgan. Sabemos que en el concepto otros de otros, en aprovechamientos, cada año aparecen recursos de más de 150 mil millones de pesos, año con año, y no puede ser que sean recursos que no estén autorizados en su destino para el ejercicio presupuestal, sino que aparecen y se gastan discrecionalmente. Podrá haber otros ingresos que estén subestimados y la propuesta es que los destinemos precisamente a reducir este déficit que tanto preocupa en las finanzas públicas. El otro punto sería transparentar y auditar el gasto de asociaciones públicas privadas. Aquí tenemos la preocupación de que en una modificación a esta legislación, y ahí me gustaría saber y conocer y lo planteamos, el que no se le saque lo que le llaman un bypass al Congreso para el tema de transparencia y auditoría por parte del Congreso de las asociaciones públicos privadas. Eso nos preocupa, no tenemos plena certeza, el subsecretario nos hará llegar la información derivada de pláticas anteriores, pero tenemos preocupación de que se evitara que el Congreso fuera auditor de este tipo de endeudamientos de asociaciones públicos privadas. Con esto termino el planteamiento de nuestro grupo respecto al tema del endeudamiento, que probablemente es el tema más serio que enfrentan hoy en día las finanzas públicas. Quiero ahora abordar el tema del IEPS en gasolinas. En 2015 se presupuestó 30 mil millones de pesos, bajan los precios internacionales del petróleo y por lo tanto bajan los precios de la gasolina en el mundo. México importa el 50% de la gasolina de Norteamérica y lo que resulta es que ese beneficio que están teniendo los consumidores de todo el mundo de pagar menos costo por los energéticos, en este caso de gasolinas, pues en México esos beneficios no los tuvieron los consumidores, los tuvo el gobierno. Y estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos. Ahora en el 2016 se encuentran presupuestados 209 mil millones de pesos y esto también conlleva el cambio de un impuesto IEPS flexible a uno fijo. Pero en el fondo, en el fondo lo que nos preocupa son los altos impuestos que se están cobrando en general en todo el país a los ciudadanos. Y voy a presentarles algunas comparaciones. Con este planteamiento, por litro cada mexicano está pagando cuatro pesos por litro y de manera fija quedaría para este 2016. Y cuando vemos en Estados Unidos un país con ciudadanos que tienen más recursos pagan 2.11 pesos por litro en impuestos. Entonces estamos perdiendo la batalla de la competitividad. Estamos y seguimos haciendo caro a México, cargándole costos adicionales a los consumidores y a los ciudadanos mexicanos. En este sentido, el World Economic Forum hace dos semanas presentó la comparación entre países y en el tema de competitividad fiscal salimos en el lugar 115 de 140 países. Ya nos explicamos por qué no hay crecimiento económico, por qué no se generan empleos. Por eso tenemos preocupación. En el estado de Arizona, Texas y Nuevo México se gastan 1.6 a 1.7 pesos de impuestos por litro. Y aquí pretendemos arribita de 4 pesos por litro. Allá estamos hablando de impuestos totales, del total de taxes. Y aquí en México estamos hablando solamente de IEPS. Eso amenaza la competitividad del país, la calidad de vida de la gente. Pero también amenaza a una reforma profunda, muy valiosa, que fue la reforma energética. Ya que los ciudadanos van a identificar esta reforma energética con precios altos de la gasolina. ¿Y qué provocaremos? Que haya rechazo a futuras reformas que tenemos que plantear en nuestro país para que cambiemos la historia de crecimientos mediocres. Si quisiera decir por último, en la situación menos dramática que es la competencia entre San Diego, California y lo que es Tijuana, en San Diego cuesta 424 pesos llenar un tanque. En el lado mexicano, 550. Y si le ponemos que la gasolina en México no te entregan por lo general litros completos, sino que te falta de 5 a 7% en la cantidad de litros que se expenden, entonces el costo se va a 580. Estamos hablando de un diferencial del 37%. Y estamos hablando de que en California es el estado que más impuestos cobra al cobrar por litro 3 pesos. En fin, esto nos preocupa y creemos que los beneficios de este producto al bajar el petróleo deben de ser para los consumidores, no para las finanzas públicas. Las finanzas públicas no han sufrido. Las finanzas públicas han tenido vacas gordas. En los tres últimos años, el presupuesto público, aún con la bajada del petróleo para el próximo año, va a haber subido más de 25%. Entonces ya sabemos por qué la economía no funciona. Porque donde no hay recursos es en los bolsillos de la gente y en las manos de las empresas, que son las que invierten para generar empleos. Por eso planteamos estos dos casos que se reconsideren. Gracias. Agradecemos la participación del senador Burques.